¡Buenos días amigos! Soy Rubenillo17 y bienvenidos a todos chicos a un nuevo vídeo de The Cooling al canal Y como estáis viendo chicos, en el título hoy tengo dos cositas para contaros, bueno, para traeros Lo primero de todo es, como habéis visto en el título, un torneo de The Cooling Efectivamente chicos, quiero organizar un torneo de The Cooling, ¿vale? Un torneo entre todos los suscriptores, ¿vale? Todos los que os queréis apuntar Todos estáis invitados, ¿vale? Completamente gratuito, ¿vale? Para que os apuntéis todos Es muy sencillo, simplemente tenéis que descargar The Cooling, ¿vale? Se descarga de Steam Os dejaré, como en todos los vídeos de The Cooling, abajo en la descripción, el link para que vayáis a descargar The Cooling directamente Por si no queréis ir a buscarlo a Steam y tal, bueno, pues os lo dejo en la descripción, ¿vale chicos? Así que, muy importante, descargar The Cooling es completamente gratis, ¿vale? Gratis The Cooling ya sabéis que lo hicieron gratis, insisto Y os lo dejo ahí para que vayáis y os lo descarguéis, ¿vale? Muy importante ¿Por qué? Porque si queréis ir practicando y tenéis posibilidad de ganar, pues mejor que empecéis cuanto antes, ¿vale? Así que chicos, como digo, voy a hacer un torneo, ¿vale? Después de pensarlo Porque, básicamente, hay muy poca gente que juegue ahora mismo a The Cooling, ¿vale? Esto es un problema real para mí y para el canal y para todos los que me pedís que suba The Cooling, ¿vale? Como sabéis, he estado subiendo algunas partidas de The Cooling que, como sabréis, las juego en Twitch, ¿vale? Yo hago directos en Twitch todos los días de diferentes juegos, pues bien, hice un directo en Twitch Me fue bastante bien, hice partidas bastante chulas y os las he estado trayendo al canal, ¿vale? Como sabéis que hago siempre, pues bien, llevo como una semana que no consigo entrar a una sola partida de The Cooling, ¿vale? Porque hay muy poca gente Entonces, no he podido hacer directos de The Cooling, ¿vale? Entonces, es mi intención intentar revivar un poco el juego, ¿vale? Que algunos de vosotros, los que podáis, juguéis Como digo, el juego es totalmente gratis, así que no os cuesta nada descargarlo E intentar ver si en vuestro ordenador, pues, funciona el juego y tal Y que entre todos hagamos partidas, ¿vale? Yo, ya lo expliqué en Twitch y demás, ¿vale? No es para mí ningún problema jugar todas las partidas con suscriptores, ¿vale? Ningún problema Yo organizo partidos privadas, yo hago play, hago custom, creo una partida Y vosotros os unís, yo pongo el código y vosotros os unís, ¿vale? Es súper sencillo, ¿vale? Entonces, como digo Simplemente, el único requisito es, pues eso Descarguir The Cooling en ordenador y ya está, ¿vale? Y quiero organizar un torneo este fin de semana, ¿vale? ¿Cuándo? Pues, en principio Será el sábado, ¿vale? El sábado por la tarde Hora española, ¿vale? Si sois de Latinoamérica y demás Pues, igualmente, descargaos el juego Intentad a ver si os funciona Lo que pasa es que el servidor, pues, será Europa, ¿vale? Pero, aún así, podréis jugar Lo que pasa es que a lo mejor os va un poco lag Pero podréis jugar, ¿vale? Todo el mundo está invitado Así que, como digo Pues eso Será este sábado, ¿vale? En principio será como a las 6, 7 de la tarde No hay una hora fija, ¿vale? Pero será a esa hora, más o menos ¿Vale? 6, 7 de la tarde Intentaré hacerlo Pero, ¿por qué digo que no hay una hora fija? Porque cuando lo vaya a hacer Que aproximadamente será en ese momento Pondré una notificación Aquí en YouTube, ¿vale? Subiré también una historia, ¿vale? En YouTube Y, además, una historia en mi Instagram Avisando, ¿vale? Entonces, activar la campanita Muy importante Para que cuando suba esta historia a YouTube Y suba una notificación de estas de comunidad ¿Vale? Un mensaje en la comunidad Que os llegue, ¿vale? Así que activar la campanita Y os llegará cuando vaya a empezar el torneo Que será este sábado por la tarde Hora Española, ¿vale? Simplemente eso Simplemente os pido Estad atentos a esa notificación Que será eso, rollo 6-7 de la tarde Y hacemos el torneo, ¿vale? Así que, como digo Pero, Rubenillo Yo soy malo Y no creo que tenga posibilidades de ganar No pasa nada, ¿vale? Yo voy a participar en ese torneo Por supuesto, ¿vale? Porque la idea es que yo juegue también Quiero jugar Y atraer Al máximo posible gente Al juego Y que si os mola el juego Os queréis Y hagamos bastantes partidas, ¿vale? Entonces, ¿cuál será el funcionamiento del torneo? Pues sencillamente Haremos algunas partidas Si queréis De práctica y demás, ¿vale? Pues si queréis practicar un poquito Y en el momento que yo diga Vale, esta es la buena Pues esa será la buena, ¿vale? El torneo lo haré en Twitch Que lo tenéis abajo en la descripción, ¿vale? De este vídeo Como siempre Como todos los directos Los hago en Twitch Así que id a Twitch Y... Y ahí podréis ver el torneo, ¿vale? Entonces Básicamente el funcionamiento será eso A lo mejor algunas partiditas Que no... Que no... Simplemente sea para practicar, ¿vale? Y diré Esta es la buena Esta es la final, ¿vale? Este es el torneo Y todos los que participen en esa partida Optarán a llevarse un premio ¿Vale? Efectivamente Un premio Así que Chicos Básicamente Un premio en metálico ¿Vale? Así que chicos Básicamente Pues eso Si queréis participar A ver Es que Hay varias cosas, ¿vale? ¿Por qué? Porque el premio en metálico Tenía pensado En principio Dar 10 euros en Paypal Pero ¿Qué pasa? Que a lo mejor Muchos no tenéis Paypal ¿Vale? Entonces Por cierto Aclaración Si gano yo El torneo No os preocupéis Porque El premio Se lo daré al segundo Al que haya quedado segundo ¿Vale? Obviamente No me voy a dar un premio A mí mismo ¿Vale? Pues se cancela el premio No Si gano yo No os preocupéis ¿Vale? Porque es un torneo igual Le daré el premio Al que haya quedado segundo ¿Vale chicos? Así que Como digo El premio en principio Serán 10 euros en Paypal Si queréis ganar 10 euros Pues oye Meteos al juego Praticad un poquito Y si conseguís quedar segundos Si gano yo O si conseguís ganar Pues os lleváis 10 euros ¿Vale? Tenéis muchas posibilidades de ganar Porque lo cierto es que Muy poquitos de vosotros Jugáis actualmente Y prácticamente Empezaréis todos de cero ¿Vale? Así que tenéis mucha probabilidad De ganar Os llevaréis 10 euritos Si no tenéis Paypal Pues Simplemente os regalaré Si queréis Un par de suscripciones A mi canal de Twitch ¿Vale? O sea Dos meses de Suscripción a mi canal de Twitch Que valen 5 euros cada mes O Si preferéis Puedo regalaros Cositas de aquí del juego ¿Vale? Que son Cosas pues como por ejemplo Yo que sé Esta skin O este pack de aquí ¿Vale? O esta skin No sé O estas armas Lo que queráis ¿Vale? Ya veremos Pero bueno La cuestión es que será Un premio valorado en 10 euros ¿Vale? Si no es por Paypal Y puedo canjear una tarjeta De regalo de estas De 10 euros Para la tienda que queráis Cosas así Pues la cuestión 10 euros ¿Vale? Así que Esa es la idea ¿Vale? No me quiero enrollar más con esto Vamos con lo que habéis venido a ver Aparte de la información del torneo Que es El abriendo cajas ¿Vale? Vamos a abrir cajas He cogido y me he gastado 1.000 tokens En comprar 12 cajas de estas ¿Vale? Que cuestan 1.000 tokens Como veis ya solo tengo 50 Así que Ahora mismo tengo 26 cajas ¿Vale? Voy a abrir 20 cajas Voy a guardarme 6 Para hacer El futuro Otro opening de cajas Cuando tenga más Y vamos a abrir 20 cajas ¿Vale chicos? Así que Como digo Muy importante Si queréis participar en el torneo Simplemente El sábado por la tarde Hora española Estad atentos Meteos a Twitch Como digo Activan las notificaciones Porque lo avisaré En una historia Y en la comunidad ¿Vale? Pero de todas formas Ya os digo Simplemente Con que estéis en Twitch Y estéis en el directo Pues sabréis la hora exacta ¿Vale? Si me seguís en Twitch Así que eso Ir descargando el juego ya ¿Vale? Para que luego digáis Espera que lo descargo ya rápido Me acabo de entrar No Para eso hago este vídeo Para avisar ¿Vale? Para que el sábado llegue Y ya lo tengáis todos descargado Simplemente Entréis a la partida Y Hacemos el torneaco Así que chicos Vamos a abrir cajitas 20 cajas Y al lío No sé Me habré enrollado un montón Probablemente Con este tema Pero bueno Lo primero Tres objetos duplicados Ojo Y un Tomahawk Que no tenía La verdad que este arma No es que la use mucho Precisamente Y la cuestión es que Es un Tomahawk de Tier 3 No es nada malo Pero normalmente sube usar El Survival Axe ¿Vale? Que físicamente me mola Bastante más La verdad O sea visualmente Pero bueno Yellow Jacket Un Tomahawk que no teníamos Y morado Así que bien Segunda caja Y Vale Estos dos duplicados Pantalones de chica Y esta skin Que ahora mismo Por cierto Es decir que como veis Tengo menos créditos Que en los últimos La última vez que visteis Que tenía monedas y tal ¿Por qué me compré varias skins? Pues una de ellas Si no me equivoco Fue la del Bowie ¿Vale? A ver Que de hecho Bueno Os lo puedo enseñar Si vamos rápidamente Customización Nos vamos a armas Y a ver Creo que me la compré No Pues no Al final no me la compré Pero bueno La cuestión es que me compré Me compré eso Varias skins ¿Vale? Del rifle por ejemplo Me compré esta El orange chapel ¿Vale? Para que lo veáis De aquí no me compré nada Porque tengo la derp De aquí tampoco De la ballesta Me compré esta ¿Vale? Como veis Super OP No sé Y alguna más No me acuerdo ahora mismo Cual fue Pero me compré alguna más Así que eso ¿Vale? Me compré Algunas cositas Vale Siguiente caja Tercera caja chicos Vamos a ver Meh Tres duplicados Tío Solo me toca esa Que es bastante fea Bueno Nos llevamos a los créditos Pero bueno Bastante feucho Y Pero bueno ¿Qué está pasando? Bueno Ropa que no tenía Estos pantalones La verdad que están guays Sinceramente Están bastante guays Pero Oye ¿Pero qué viene con las zapatillas incluidas Estos pantalones? ¿O? ¿Cómo está el tema? ¿Viene con las zapatillas incluidas? Esa parte está bastante guay ¿Eh? Vale Ojo 500 créditos Y Skin De De Lacha De tier 4 Chicos Bien Y esto Que me da igual Básicamente Porque no Uso ¿Vale? No O sea Mi personaje no es chico Vale 500 créditos Nos han dado Ojo Porque 1000 Creditacos El pelo este Y esta tarjetita Pero 1000 Creditacos ¿Eh? Con 2000 Podemos comprarnos Una skin roja O sea Que está de puta madre Hemos conseguido La mitad De una skin roja Ojo Otros 200 créditos Pero bueno Y en esta Mira una pose Vámonos Que no tengo poses Chicos No tengo casi Nada de De pose Creo que tengo como Dos o algo así Y ya está O sea que de lujo Tío Bien porque ya digo No tengo nada de poses De esas tío En serio Vale Ojo Vale Bien Bien No ha estado mal este El machete El esto Y el sable Que si que es verdad Que el sable Tengo ahora mismo El eléctrico ese Que está muy guay Pero bueno Dos skins nuevas Y como digo El tema de lo de que me haya tocado La celebración De lujo Porque fijaos Solo tenía dos Solo tenía dos Y me acaba de tocar Esta La super contestant Pero solo tenía dos Bueno la jubilación Esta es la que tiene todo el mundo ¿No? Digamos O sea que De lujo Vale Ahí está Cool Crage Abrimos La siguiente caja Y bueno Esta tarjeta La verdad que está guay Pero es que Es algo que me da bastante igual Sinceramente Así que caca Y chicos Vamos con la caja Número 10 Atención Que esta Es especial Porque nos toca Una puta mierda Hombre El pelo está guay Pero Estos pantalones ya los tenía Pues están guays Vale 10 cajas abiertas Chicos Vamos con las Con las siguientes 10 Atención Bueno Esta Que tengo ahora mismo Una skin bastante guapa De la Largun La Rose Igual La rosita esta Pero Pero esta es morada Así que también vale pasta Y esto chicos Que muy importante Porque nos ha tocado Un objeto rojo Vale La sudadera esta Que como ya lo teníamos Duplicado Nos dan 400 Créditos Vale Por un arma O sea por una skin roja Duplicada nos dan 400 créditos Vale Así que GG De lujo chicos Vale 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 Nada Todo duplicado Pero bueno Estoy sumando bastantes créditos He ganado ya como 3000 créditos Fuera bromas He ganado como 3000 créditos Tío O sea eso me da para comprarme Vale Nada Bastante caquita Eh Por lo menos Me han dado 400 créditos Por el duplicado Rombo Pero bueno Ojo Ya lo tenía Todo duplicado Por favor Porque está todo duplicado Mira que me faltan cosas Mira que me faltan cosas Eh Pues todo duplicado Tío No tiene sentido Vale Esta que está bastante guay Showdown Esta que bueno Una apuesta de sol Eh Es lo que digo O sea es que me dan un montón De cosas duplicadas Y eso que me falta Un montonazo De skin De armas Y de cosas Tío Por eso que me dan tanto duplicado Vale Vale Bien 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 Para el Bowie Una skin Que no la tenía Así que Bastante de lujo Vale 200 créditos Y Eh De la pica No tenía esta skin Ah no Pues la tendría de la jabalina Vale Pues una skin para la pica Y 200 créditos Nada mal Vale Nos quedan Tres cajas solamente Eh chicos Ah bueno Estos son parecidos a otros Pero no son los mismos Pero bueno Estos pantalones Rositas Y la sudadera esta Que está guay Si no fuera porque Mi personaje no es chica Pero bueno Chicos Últimas dos cajas Vale Últimas dos cajas Por favor Que me toque algo Muy tocho Me pueden tocar Skin rojas Y hoy todavía No me ha tocado ninguno Lo único rojo Que me ha tocado Ha sido La sudadera Que ya tenía Y me han dado 400 créditos Y mil créditos Que eso es algo rojo ¿Vale? De rareza rojo Quiero decir Entonces Solo me han tocado esas dos cosas No me ha tocado ninguna skin De armas rojas Por favor Me quedan solo dos cajas Vale Dos verdes El El Este es el cortapisa Juego le digo yo Y el tanto knife Pero bueno Y la camiseta rosa Que por cierto Era de hombre Y chicos Última caja Por favor Por favor Por favor No me de eso Bueno Los pantalones rosas Que son de los que llevo yo Ahora mismo Creo Los cortitos Y esta tarjeta Si que está guay La verdad Pero es que ya Me he hecho la costumbre De que tengo esta La bombbox Esta Pero bueno Esta está guay Pero tío No nos ha tocado Ninguna skin rosa Macho Nos ha tocado O sea roja Nos ha tocado Creo que una Eh Mora Veis como os he dicho Que era del estilo De los que llevaba yo Justo Es que es igual Nos ha tocado Alguna Morada Creo recordar Y En El 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 bowie Que nos Que teníamos Esta Nos ha tocado El candy Y el fire Así que la yellow Esta se va a ir Para afuera Y le voy a poner Le voy a poner Este que es el cambio Más notorio Le voy a poner la candy Ahí está Vale Pues Es lo que os digo No hemos tenido mucha suerte No nos han tocado Skin rojas Pero bueno Tenemos 7000 créditos Con lo cual Podría comprar una Mirad esto Que salvajada de cuchillo Y el hidrocom este Está muy guay también Muy muy guay Así que bueno Todo eso En directo Seguro que compro skins Así que chicos Hasta aquí El abriendo cajas Si os ha molado Petarlo a likes Y cuando vuelva a reunir Otras 20 cajitas Pues haremos un nuevo opening Pero sobre todo He hecho este vídeo Como digo Para traeros la información Del torneo Que quiero organizar Vale Ya os digo No hace falta Que llenemos Los 16 huecos Vale Si veo que somos Una cantidad de gente Considerable Pues lo hago Vale Si veo que Por lo que sea Pasamos de 16 personas Que no creo Pero Si por lo que sea Pasamos de 16 personas Se harán dos partidas Vale Si por ejemplo Somos 20 Pues hacemos dos partidas De 10 Vale Cosas así Y básicamente Pues eso chicos Que espero Que os haya molado Este Abriendo cajitas De The Cooling Y como digo Estar atentos Muy importante Porque la idea principal Con la que quería hacer Este vídeo Era esa chicos Era informaros De que quiero hacer Ese torneo Quiero intentar Que la gente Vuelva a jugar Vale Porque es que Ahora mismo Es que no encuentra Partidas Pero cuando vas a volver A subir The Cooling Todos los días Ese comentario Todos los días Coño Seguidme en Twitch Y lo sabréis Lo he dicho 20 millones de veces Mirad esto Por favor O sea Mirad esto Mirad esto ¿Vale? Mirad esto Siete personas No inicia partida ¿Entendéis? No inicia No inicia Entonces chicos Simplemente eso Deciros que Y de hecho Hoy hay muchas He hecho directo High 3 o 4 Y no inicia ¿Vale? Entonces Por eso os digo chicos Muy importante Que participéis en el torneo De verdad Es que Pero no voy a ganar Pero da igual Si es que la idea No es ganar La idea es simplemente Que vengáis Al juego Y que juguéis Conmigo Que voy a hacer Partidas privadas Con suscriptores ¿Vale? Ya os digo No hay gente Para hacer públicas Entonces Quiero hacer Aunque sean partidas privadas Para poder subirlo al canal Para que tengáis The Cooling En el canal Es la única manera De que pueda haber The Cooling En el canal ¿Vale? Hacer partidas Con suscriptores Así que chicos De verdad Os invito A que descarguéis The Cooling Aunque no seáis buenos No pasa nada Se aprende con el tiempo Pero que podamos hacer partidas Si de verdad Os mola The Cooling En el canal Y queréis que lo siga subiendo Depende Única y exclusivamente De vosotros De que juguéis Conmigo La única manera Así que chicos Espero Que pongáis De vuestra parte Que os descarguéis El juego Y Este sábado Hacemos el torneito Así que chicos Un besazo muy fuerte Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!